De la sierra morena, cienito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cienito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cienito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cienito lindo, los corazones Ese lunadre que tienes, cienito lindo, junto a la boca No se la besa nadie, cienito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cienito lindo, los corazones Siempre que te enamores, cielito lindo Mira primero, mira primero Donde pones los ojos, cielito lindo, no llores luego Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cienito lindo, los corazones Ay, 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 cach section Gracias.